¡Buscríbete al canal! Le muerde de las alas de él Llega, no muerde de mí Dios, enséñame a mirar aquí el amor Responde mis hermanos, por favor No sé que es así Dios, no entiendo como todo suceder Mi lluvia de pasión es otra vez Llega de la arena desde el sol Acomenzar mis misión Me queda mucha vida aquí Perdona si me vas a desistir Y este amor se viene a olvidar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como a favor yo tengo fuego Esta que amor no te suelo Tapa el dolor del desierto Y mi voz vuelve a dar Dios, 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 Dios Este amor es un peligro Este es pesado y castigo Ella pidió un abasto y la quiero olvidar ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame Dios! ¡Muy bien! Yo por favor yo te lo juro Él da mi amor con tu cuerpo Paga el dolor de mi pecho Y que no vuelvo más ¡Escúchame Dios! Mi amor es un peligro Que siempre está bien contigo No me vio una maravilla quiero olvidar Me vio otra. Me vio otra. Y no 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 me vio otra. ¡Gracias! ¡Gracias!